de la mañana. Con un solcito maravilloso iniciamos la edición del Comercio TV de la mañana, Ali. Muy buenos días, con todos nuestros amigos televidentes, así es, parece que va a ser un buen solcito durante toda la mañana, durante hasta un poquito más de la tarde, así que aprovechar ese sol rico para llenarnos de energía. Pero el frío, tres grados. Así que. Más despuesito. Sol, solecito. Esperemos. Un poquito, pero el frío está complicadito y el tráfico en la ciudad, quiero verlo, ahí está en pantalla, Quito amanece así, desde el trébol y a la autopista, a la baja de la autopista presenta tráfico inusual, normalmente no tenía tráfico, pero ahora miren ustedes, ahí está con tráfico, incluso el redondel de la Simón Bolívar, o el trébol, en este caso de la Simón Bolívar, pues también tiene tráfico de los que se van de norte a sur. Si vamos hacia el centro de la ciudad de Quito y hacia el sur de la ciudad de Quito, también el tráfico está moderado, venía Pichincha, vemos que se complica un poco más hacia el centro de la ciudad, en la Pedro Vicente Maldonado, también hay tráfico entrando al centro de la ciudad y hacia diferentes sectores del centro, la occidental, ahora me decía el Sucre también, tiene mucho tráfico, esto sí es normal, ¿no? Desde el sur de la ciudad, a lo largo de estos días hemos divisado mucho tráfico, y claro, esto se mantiene hasta la ciudadanía universitaria, de ahí sigue el tráfico hoy día hacia el sector de la Marina de Jesús, de ahí podemos divisar que se mantiene el tráfico, incluso llegando a vías aviacentes, miren ustedes, ahí estamos mirando vías que se complementan, como la la obispo Díaz de la Madrid, que también tiene tráfico, esto va hacia el norcentro de la ciudad de Quito, ahí vamos verificando vías en las cuales el norcentro también ha amanecido hoy lunes con bastante carga vehicular, miren ustedes, ahí estamos mirando justamente la avenida González Suárez, la avenida Leroy Alfaro, 6 de diciembre y Colón, que tienen algo de tráfico, esta es la República, la avenida Amazonas, la Chiris, estamos cerca del Parque de la Carolina, donde también hay focos importantes de picos de tráfico en diferentes puntos del norcentro de Quito, si vamos más hacia el norte de la ciudad, hoy día la ciudad tiene algunos flujos importantes de tráfico, miren ustedes, vías como de la de los guayabos, esto es cerca a Leroy Alfaro, también tiene tráfico, igualmente si verificamos a Simón Bolívar, ahí estamos viendo que Simón también tiene flujos de tráfico importantes, miren ustedes, toda esta zona está con tráfico llegando justamente hacia los diferentes intercambiadores en el norte ya de la ciudad de Quito, esto es ya había en Carcelén Industrial, estamos cercanas a la Panamericana, ahí estamos viendo cercanos a Carcelén también, zonas en las cuales Quito presenta bastante fluido, o bastante flujo de tráfico fluido, pero tráfico, la Núñez Córdoba Galarza también presenta tráfico, en general Quito y el norcentro presenta tráfico, hoy día como que comienza el día vertiginoso, como que el fin de mes nos está agarrando. Bueno, entonces ya sabe cómo está el tráfico en las distintas zonas de la capital, así que a tomarlo en cuenta para todas las actividades que usted tiene, recuerde que todavía hay el sistema de restricción por placas y hay que respetarlos, ¿no? Los lunes impares. Por lo menos solicitar que lo respeten. Exacto, sí, los lunes transitan impares, recuerden. Vamos a contarles que más de una docena de binomios presidenciales son propuestos luego de las elecciones primarias desarrolladas por partidos y movimientos políticos durante el fin de semana. Entre ellas, apenas dos son mujeres aspirantes al sillón de Carondelet y también se ratificó a Rafael Correa como opción para vicepresidente por el Centro Democrático. La papeleta electoral 2021 va tomando forma y hasta el momento se han ratificado los binomios presidenciales por la lista uno, Centro Democrático y Compromiso Social, Andrés Arauz y el expresidente Rafael Correa como su compañero de fórmula. Por Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez y David Norero. Por el Partido Social Cristiano, la opción es la actual asambleísta Cristina Reyes junto a Diego Salgado. El brazo político del movimiento indígena, sin mayor sorpresa, eligió al actual prefecto de la SUAE, Yacu Pérez, como su opción presidencial y al artista boyaquileña Larisa Marangori. Sin embargo, Marangori, a primera hora de la noche de este domingo, desistió de su candidatura. El movimiento creo irá con Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. Mientras que por el movimiento suma, el actual asambleísta manavita Guillermo Sely irá tras del sillón de Carondelet junto a Verónica Sevilla, exgerenta de Quito Turismo. La sorpresa de las primarias fue la postulación de la legisladora Jimena Peña como candidata a Carondelet por el partido Alianza País, junto con el exsecretario de Comunicación, Patricio Barriga. La única alianza que se conoce hasta el momento, Concertación, junto con el Partido Socialista Ecuatoriano, ratificó las precandidaturas de César Montúfar y Julio Villagreses. Otros movimientos nacionales que también plantean opciones presidenciales son el Partido Ecuatoriano Unido, con la dupla Provida de Gerson Almeida y Marta Villafuerte. El partido Avanza, con Isidro Romero y Sofía Merino. Libertad es Pueblo, con Esteban Quirola y Juan Carlos Machuca. El movimiento FE ya no plantea la candidatura presidencial de Abdalá Bucarán, sino la de Miguel Salén Cronfle junto a Gustavo Bucarán Ortiz. El movimiento Justicia Social impulsa la candidatura de Fabricio Correa junto a la empresaria quiteña Marcia Yazbek. El movimiento Amigo con Pedro Freyle y Bayron Solís. Democracia sí, como ya lo había anunciado, irá junto a Gustavo Larrea y Alexandra Peralta. Y el movimiento Podemos, con Paul Carrasco y Frank Vargas Andá. Estas candidaturas aún no están en firme. Cada una de las opciones deberá aceptar su postulación de forma presencial en una alegación del CNE y a partir del 18 de septiembre podrán escribir las candidaturas. Luego esta institución calificará cada una de ellas y de no tener inhabilidades, entonces serán nombrados oficialmente candidatos, informó Carolina Basante. Y en horas de la noche otros movimientos políticos también presentaron sus precandidatos presidenciales del partido Izquierda Democrática, eligió el binomio conformado por Javier Herbas y María Sara Gijón como candidatos presidenciales, mientras que el movimiento Construye Ecuador postuló a Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes para terciar en los comicios electorales del dos mil veintiuno. Y la candidatura del expresidente Correa por el centro de democrático no es la única que sorprende al electorado. Entre las listas para asambleístas del movimiento también consta Pablo Romero, exsecretario de inteligencia del correísmo, sentenciado por el secuestro de Fernando Valda. Entre las opciones que propone el centro democrático como sus candidatos, varios nombres llaman la atención. Uno de ellos, Pablo Romero, exsecretario de inteligencia, condenado por el caso Valda. Según consta en la página web del movimiento político, Romero es la opción 12 de la lista para asambleístas nacionales. De acuerdo a las declaraciones a la prensa de Enrique Menoscal, director nacional de Centro Democrático, Romero podría acceder a la candidatura, pues este, aunque fue procesado penalmente, no tiene una sentencia ejecutoriada. El pasado 14 de agosto, la Corte Nacional de Justicia condenó a Romero a nueve años de prisión por el secuestro de Fernando Valda, que ocurrió en 2012, cuando Romero lideraba la Secretaría de Inteligencia, por lo que la fiscalía consideró que el delito fue coordinado por el exfuncionario que ahora busca una curul, algo que de acuerdo a las reglas establecidas por el CNE, efectivamente, no sería imposible. Pablo Romero, todavía no hay una sentencia de condena ejecutoriada, es decir, en el caso de Romero se produce una inhabilitación. Sin embargo, el caso de Romero presenta varios escenarios. Por ejemplo, si es calificada la candidatura, sus procesos penales se congelarían hasta la proclamación de resultados. Y si es que llegar a obtener un puesto en la Asamblea, podría ser embestido con inmunidad parlamentaria, pero esta no le abarcaría los delitos de los cuales se le acusa actualmente. Sus procesos judiciales se activarían, de ratificarse su sentencia y llegar a última instancia. Sería despojado de su investidura como asambleísta. Entonces, ¿cuál sería el sentido de aspirar a una candidatura para un cargo que posiblemente nunca puede ejercer? Realmente es clarísimo que este partido político está utilizando esta candidatura con otra finalidad, que es toda menos una finalidad de política electoral. Es una finalidad sencillamente de, por ahora, al menos ganar algo de tiempo, ganar inmunidad electoral, inmunidad de candidatura, probablemente permitir una eventual fuga del país de Pablo Romero, y bueno, con eso obviamente lo que lograríamos es evadir la justicia. La candidatura de Romero puede ser inscrita, pero los miembros del Consejo Nacional Electoral deberán validar y calificar para que sea definitiva y pueda ser una opción en las elecciones de 2021, informó Karol Navasante. Y tras definirse varios binomios para el cierre de las primarias con mira a los comicios 2021, analistas políticos indican que la gran cantidad de candidatos genera dispersión, entre otros factores a considerar. Veamos. Tras anunciarse más de diez candidaturas a la presidencia del Ecuador, analistas políticos observan el panorama electoral tras el retiro de algunas figuras tradicionales y fuertes. Entramos también a una campaña electoral con liderazgos, con candidatos que al menos la opinión pública no los tenía previsto. Son líderes que no terminan de convencer, que no terminan de conectar a nivel nacional con el elector y que por otro lado han sido incapaces de renovar las estructuras partidarias. La gran cantidad de postulantes genera dispersión. Y entonces lo que tenemos ahora es lo que yo podría denominar los partidos de alquiler. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos 23, a nivel provincial tenemos 64, pero ninguno de ellos tiene así candidatos explícitos. El gran perjudicado va a ser el país y los electores que tendrán muchísima dificultad para saber por quién votar. La misma situación se replicaría para la Asamblea Nacional. Lo que va a ocurrir es que en la Asamblea vamos a tener una representación bastante dispersa. Probablemente, no sé, 12, 13, 14 bloques parlamentarios. Y en ese contexto poder llegar a acuerdos va a ser bastante difícil. Ante la crisis política y económica que atraviesa el país, analistas coinciden en la necesidad de acuerdos. Con una sola organización política, sea de quien sea, esa candidatura, este país va a ser inviable si es que no hay un acuerdo de por medio. Ahora si es que se restringen los recursos, a mí me parece que estaría bien por la emergencia que tenemos, pero bajo ningún punto de vista se podría dejar a la libertad a que el cheque abierto sea el que finalmente financie. Si bien existen candidatos que pueden tener mayor acogida, de aquí al 7 de febrero, el tablero electoral se pone en juego. Creo que el principal reto es hacer propuestas claras, creíbles y que se puedan realizar en los cuatro años de gobierno. El tema de la lucha anticorrupción es fundamental, pero es un tema que es transversal a todos los candidatos, todos nos van a hablar de eso. El problema es cómo resolver el problema de la corrupción, eso sí que es complicado. Mientras dure la pandemia, el escenario de mayor disputa de la campaña electoral se desarrollará en las redes sociales. Informó Valeria Navarro. Es momento de hacer una pausa comercial, pero al retornar les vamos a contar, amigos televidentes, que la Contraloría General del Estado halló inconsistencias en los procesos y sistemas informáticos aplicados por la conformación del padrón electoral del proceso que se llevó a cabo en el dos mil diecinueve. Ya regresamos con esta información y más. Continuamos con más información aquí en el Comercio TV. La Contraloría General del Estado halló inconsistencias en los procesos y sistemas informáticos aplicados para la conformación del padrón electoral, registro y legalización de partidos y movimientos políticos del proceso dos mil diecinueve. El resultado del examen especial fue remitido al CNE. Según el documento, la Contraloría identificó un conjunto de inconsistencias en los mecanismos informáticos para el control y supervisión del conteo de votos y en los controles de validación y actualización del registro electoral. Así, entre esas se señalan la inclusión de fallecidos habilitados para votar, extranjeros inscritos sin justificación y otros que fueron eliminados del padrón sin sustento. Se incluyeron 20 mil 833 personas, de las cuales 2 mil 224 no cumplieron con el requisito de cinco años de residencia en el país. Mil setecientos catorce extranjeros con su visa cancelada fueron incluidos en el registro electoral. Se incluyeron a 3 mil 630 extranjeros que no cumplieron los requisitos legales para acceder al derecho a votar. De la misma manera se incluyeron a 3 mil 210 personas con sentencia ejecutoriada, pero se excluyó a 792 cuyos derechos políticos habían sido restituidos. El CNE no contó con un sistema integrado para el registro de solicitudes de cambio de domicilio. No existieron controles para validar la información de ciudadanos que sufragaron y los que no lo hicieron. Existen inconsistencias entre la información de los padrones electorales y la obtenida en la etapa post electoral. La auditoría determina que el CNE no contó con una solución tecnológica que garantice el registro, control y cumplimiento de los procesos relacionados con la inscripción de organizaciones políticas. La entidad utilizó un programa adquirido en el año 2012, que permitió la inscripción de cédulas con 9 y 12 dígitos, personas fallecidas a la fecha de presentación de firmas, menores de 16 años, firmas de personal activo de la policía y fuerzas armadas, así como de adherentes repetidos en sus movimientos y en diferentes organizaciones políticas. Informó Javier Rosero. Y luego de casi un año de votación de las reformas al Código de Salud serán tratados en pleno de la Asamblea Nacional este día martes. La norma se estancó debido a la falta de acuerdo entre las bancadas sobre el tema como el aborto, emergencia obstétrica y el uso del cannabis medicinal. Veamos. Las reformas al Código de Salud llevan tratándose en la Asamblea por casi ocho años. En este periodo legislativo, el segundo debate, se estancó casi un año debido a la falta de votos. Definitivamente faltó voluntad política de parte del mismo bloque del Ejecutivo, porque es el bloque del Ejecutivo el que se dividió, se fragmentó en ese momento cuando tenía que entrar a votar. La extensa norma contiene 405 artículos que agrupan 43 leyes. Sin embargo, son tres los denumerados que generan polémica, uno de ellos el aborto por emergencia obstétrica. ¿De qué habla la emergencia obstétrica? En que garantiza la atención a esa persona, garantiza la atención a quienes prestan el servicio para que puedan atender de manera ágil, oportuna e inmediata y salvarle la vida, porque el médico no es un mes. También con esta ley se da paso al uso terapéutico del cannabis, que sería un complemento de lo ya aprobado y promulgado en la última reforma al Código Integral Penal. Lo que está regulando es el uso del cannabidiol para fines exclusivamente terapéuticos. Además, genera cuestionamientos lo referente al vientre de alquiler, maternidad surrogada o también llamada reproducción humana asistida. Y nosotros estamos abriendo un espacio para que conste un Código Orgánico de Salud y que este pueda ser regulado. Frente a la dispersión de criterios, la propuesta para viabilizar la votación sería hacerlo en bloques. Pero esto será definido la noche de lunes, informó Carolina Basante. Momento de una pausa comercial. Al retornar, el ministro de finanzas explicó sobre las condiciones de contratos petroleros frente a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Ya regresamos con más. 7.26 en la mañana, tiempo de recibir al Secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, a Guillermo Abad. Señor Secretario Abad, buenos días. Desde la matriz de Televicentro, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg en la ciudad de Quito. Señor Secretario, rápidamente, el pedido al COE Nacional es mantener el aforo del 50%, no hay condiciones para el 75%. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Roberto. Roberto, gracias por la entrevista, siempre un honor conversar con usted. Lo propio, lo propio. Es muy complicado poder tener un control adecuado con el 75% de aforo, porque esto implicaría que tendrían que ir 67 personas en cada bus, y visualmente es muy difícil tener esa determinación, por ende, se tendría que a cada bus pararlo y contar el número de pasajeros que está llevando. Eso desde el punto de vista de control de movilidad. Y desde el punto de vista sanitario, que es lo que motivó al COE a hacer esta, tomar esta resolución, es prácticamente no tener el distanciamiento mínimo requerido para poder evitar los contagios. En la actualidad, con el 50% visualmente, es mucho más fácil el control, porque todos tendrían que ir sentados. Y si ya vemos personas paradas, entonces la Agencia Metropolitana de Tránsito puede actuar. No obstante, así hemos tenido ya casos en los cuales el irrespeto de la de la foro se nota y hemos recibido a través de redes sociales a las cuales hemos tenido que intervenir posteriormente. pero con el 75% realmente es muy difícil poder controlar. Pero ya se está anunciando, estamos a portas de que el estado de emergencia se acabe, están indicando que el 14 de septiembre se acaba el estado de emergencia y por ende volveríamos a una normalidad anormal y las medidas tendrían que revertirse. Tenemos que de alguna manera comenzar ya a mirar qué condiciones tenemos y cómo lo vamos a hacer. Sí, sin duda el estado de excepción termina el 14 de septiembre, tomará cada lugar, tendrá que tomar sus previsiones dependiendo de los índices de contagio, no se ha terminado la pandemia, el que se acabe el estado de excepción implica que la pandemia haya terminado, el mundo sigue con el problema de la pandemia. De acuerdo. Consecuentemente, cada gobierno autónomo descentralizado va a adquirir sus responsabilidades y tomar las decisiones que le convengan en base a las circunstancias y condiciones de cada gobierno autónomo descentralizado. Habrán unos que tomarán ciertas acciones, otros otras y Quito hará lo propio en base a los indicadores de salud. No podemos relajarnos, hay que ir controlando la pandemia. Lo peor que puede sucederle a Quito y a cualquier otra ciudad en el país y en el mundo es que exista un rebrote, que el virus mute y que se convierta en algo mucho más potente de lo que de lo que estamos creyendo. Esas advertencias ya las ha realizado la Organización Mundial de la Salud en sus últimos boletines de que la guerra no está no está ganada. Hay que tener cuidado, hay que redoblar esfuerzos, hay que mantener los protocolos necesitarios, porque caso contrario, podemos recibir alguna sorpresa que nos puede realmente complicar la la vida, la existencia y obviamente la parte productiva también. Y sin duda, señor Abad, el problema no solamente es en Ecuador. Este fin de semana España tuvo que volver a poner en confinamiento a varias ciudades, justamente con esto que estamos hablando, el rebrote, y reforzar sobre todo el tema de la vialidad de las estaciones, de todo lo que se realiza con la transportación. Entonces, claro, lo que usted dice es absolutamente claro. No podemos nosotros dejar de estar con el tenso nervioso que hablo yo, o sea, no aflojarnos, sino todo lo contrario, ser coherentes con lo que estamos hablando. ¿Los horarios se van a mantener? Sí, por supuesto, los horarios se van a mantener. Mantendremos también la restricción vehicular, esto es importantísimo, con el afán de que la ciudad evite moverse demasiado en el sentido de que esto pueda generar un tipo de aglomeración, darle las facilidades al transporte público para su movilidad. Hay que recordar que mientras menos vehículos particulares tengamos en las vías, el transporte público puede moverse con mayor agilidad. Un ejemplo que siempre lo solemos poner es lo que hemos eliminado los cinco contraflujos que habían en la ciudad, y en el caso del contraflujo que eran los túneles, antes de eliminar el mismo, usted tenía que tener aproximadamente entre 35, 40 y hasta 45 minutos para cruzar los túneles. Ahora los está haciendo en 8 a 12 minutos, y ahí se mueve el 70% de la población. Entonces, mantener una menor cantidad de vehículos particulares en la vía nos ayuda a mejorar la circulación del transporte público. Y también seguimos activando las ciclovías, estamos ya por concluir también el tramo que viene desde el sur, y luego lo empataremos en el centro, y tendremos una vía, una ciclovía que va prácticamente cruzando toda la ciudad, y empezaremos a trabajar en las transversales. Vale la pena también indicar que ya estamos llegando al 1500% de incremento de ciclistas en la ciudad, y eso es altamente positivo, porque justamente a estas horas los controles que realizamos, los conteos que realizamos, nos indican que mucha gente está yendo al trabajo en bicicleta, ¿no? Y diferentes segmentos, desde ejecutivos hasta personas que van a hacer sus trabajos en la construcción, van en bicicleta, y eso es altamente incluyente, y justamente en eso es que se trabajó en hacer una vía, una ciclovía que vaya por vías principales, porque sólo así vamos a generar la inclusión que necesitamos. Secretario Abad, una de las medidas que se ha contemplado mantener es la restricción por placa, o sea, no retornar a lo que se tenía anteriormente, sino mantener lo que estamos actualmente, o sea, por días, placa pares en pares, ¿ese resultado ha dado una buena movilidad a la ciudad? Sí, ha dado una buena movilidad y también ha permitido que el transporte público se pueda mover de mejor manera. Estamos trabajando todavía en los carriles exclusivos que se van a generar, porque es importante que el transporte público tenga esa preferencia en la circulación. Y bueno, pues, reitero, creo que además también nos permitirá tener un mejor desplazamiento de las personas y también evitar que pueda generarse una idea de que todo está normal, porque cuando hay mucha movilidad, demasiada movilidad, entonces la gente lo relaciona como que todo está normal y que ya podemos ir a hacer nuestras actividades al aire libre, al parque o cualquier otro lugar. Hay que seguir considerando y tener claro que lo que se termina es el estado de excepción, pero no la pandemia. La pandemia está vigente, la pandemia está rondando nuestra ciudad, la pandemia está alrededor de nuestras familias y en algún momento puede generarse un rebrote, Dios no quiera, con un virus mutado, que son los últimos boletines que están saliendo de OMS. ¿Qué resultado han tenido con las medidas a propósito de Dios o seguridad, tanto para la reportación urbana como los taxistas, secretario? Bueno, como usted ve, también cada cada vez se va recibiendo nueva información. Un primer momento la desinfección era lo recomendado, ahora ha cambiado esas disposiciones de parte de la OMS y la desinfección no es lo más recomendado, es decir, siempre tenemos que ir de la mano con los boletines que va dando la Organización Mundial de la Salud, porque hay que recordar, esto es una emergencia sanitaria, no es una emergencia de movilidad. Consecuentemente, todos los ámbitos de movilidad o cualquier otro, de producción o los que fueran, están subordinados a las disposiciones que se den por parte de, por parte de, 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 de la Secretaría de Salud o de los, de la, de los organismos rectores de la salud. Ellos son los que nos ponen las reglas del juego, ellos son los que nos ponen las pautas, la hoja de ruta y el camino que hay. Pero en cumplimiento, si le ponemos en la escala de 1 al 10, ¿cuánto le califica? ¿De desinfección? De todas las normas de bioseguridad establecidas. Bueno, mire, yo creo que esto es una responsabilidad compartida y, y la calificación sería para esos actores. Tenemos, en el caso del transporte público, tenemos una responsabilidad del conductor, tenemos una responsabilidad, obviamente, de la autoridad y una responsabilidad del, del usuario. Solo con, con la sumatoria de estas responsabilidades individuales vamos a tener una responsabilidad colectiva que nos permita garantizar que, que, que el virus no se expanda. Yo, yo, yo entendería que, eh, en, en los primeros días que se tomaron las, 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 las medidas, en el caso de los usuarios y en las estaciones, las, eh, las medidas fueron ejemplares, respetaban la fila, todo el mundo usaba mascarilla y evitaban tener, eh, 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 las aglomeraciones dentro, dentro del grupo. Ahora, reitero, se ha ido perdiendo un poco el, 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 el miedo y esta, y esa, y esa pérdida del, 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 del miedo se convierte en realidad en una imprudencia y en una, inclusive en algunos casos hasta una temeridad porque podría estar, eh, 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 complicando la situación de varias, de varios usuarios que no tienen nada que, 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 que ver sobre la responsabilidad de otro. Entonces, esto es un trabajo en conjunto y, y hay que seguir pensando que el virus está latente, que el virus está en la, en la ciudad. Y, no relajarse, porque, claro, todo el mundo espera la curva epidemiológica para que, eh, cruce la parte más alta, el CEDNIC de la curva, y luego, eh, decir, pues, ya hemos superado la pandemia y esto no es así. Secretario Abad, ¿cómo está el tema del pedido de los transportistas del aumento de las tarifas? Bueno, esto hemos venido trabajando, eh, de, con la, de la mano con la Comisión de Movilidad, los, los señores miembros de la Comisión de Movilidad han hecho, un, un, un trabajo, eh, eh, bastante profesional, bastante serio, están tomando una, una medida que ha sido postergada por dieciocho años, que no ha sido asumida esa responsabilidad, y lo están haciendo de la manera, de la manera más profesional. Se han creado tres mesas, una que está tratando la ordenanza para la actualización de la tarifa, que es importante, porque si no se actualiza una tarifa, lo que sucede es que se empieza a deteriorar el servicio, pero claro, a, a cambio de esa, de esa actualización de tarifa, debe haber unos parámetros de calidad de servicio y marcados dentro de un contrato que garantice a la autoridad poder tener el control sobre la gestión del transporte, cosa que en la actualidad no se puede hacer porque los contratos están al margen de lo que la norma establece, no existen parámetros de calidad de servicio. Existe otra mesa que está presidida por, por el señor concejal Ceballos, él está analizando la reestructuración de rutas y frecuencias, que es parte fundamental de, de, de este cambio en la movilidad, que dicho sea de paso, la secretaría ha finalizado ya la reestructuración de rutas y frecuencias, que tiene dos fases. La primera, determinar los nuevos orígenes y destinos que va a tener la ciudad con sus posibles demandas, y la segunda fase, que es la asignación de las operadoras a esas rutas. Y hay un, una tercera mesa presidida por la, por la doctora Sandoval, que está analizando el contrato de operación, que reitero, para mí y para mi criterio, es la herramienta jurídica clave para que se pueda dar el golpe de timón en la movilidad. ¿Ya tenemos una tarifa más o menos conceptuada? Los estudios han determinado que es de 35 centavos, pero con parámetros de calidad de servicio, que eso es importante anotarlo, porque normalmente en todos estos años que se han tenido diferentes incrementos de diferentes sectores de la transportación, la gente lo que espera es una contraprestación, una contraprestación que garantiza calidad, eficiencia, confort, accesibilidad, universalidad. Pero eso no se da porque no existe la herramienta jurídica que permita a la autoridad el poder ejercer un buen control y una buena gestión. ¿Hay una fecha ya prevista para estarse de pasaje? No, no está todavía prevista una fecha. Eso tienen que primero revisar la Comisión de Movilidad, los diferentes estudios técnicos. ¿Pero un periodo? ¿Seis meses? ¿Tres meses? Yo creería que lo va a ser en el menor tiempo posible, porque también la situación del desequilibrio financiero del sector de transporte es evidente, ir con el 50% de los ingresos que responden a los pasajes que tiene que asumir cada usuario, están al 50% y los gastos siguen siendo exactamente los mismos y en algunos, y no en algunos de los casos, en todos los casos se ha incrementado por el, además por el tema de bioseguridad. En el caso de la empresa de pasajeros también la situación es compleja y por esto creo que esta actualización es muy importante hacerla para que el servicio no se deteriore y quizás no desaparezca, porque no hay un, el servicio más caro no es el que existe, sino el que no existe. Correcto. Y es lo que puede suceder. Señor Abad, muchísimas gracias al secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, contándonos algunas acciones importantes que se tiene frente a la movilidad de la ciudad. Un buen día para ustedes y una buena semana también. Gracias a ustedes. Muy amable a Guillermo Abad, nos ha contado algunas novedades, se va a mantener como está placa y sobre todo el tema de los costos de la transportación. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más. Gracias por seguir en nuestra sintonía aquí en el Comercio TV, nos vamos a contactar este momento con nuestra compañera Sofía Vintimilla, ella se encuentra en la estación Río Coca, en la sección buses interparroquiales, para contarnos de las nuevas disposiciones del COE Metropolitano sobre el aforo de transporte público. Así que adelante Sofía, tú tienes estos detalles, cuéntanos. Compañeros, buenos días, nosotros continuamos aquí en la micro regional, la estación ubicada en la Río Coca. Importante la información, puesto que es importante señalar que el COE Metropolitano no ha dispuesto un incremento del número de pasajeros en cada unidad hasta el momento, continúa siendo el 50%. Pero para ampliar información y conocer por qué se toma esta decisión, estamos con Ricardo Salvador, quien es el director de terminales del EMAP. Ricardo, buenos días. Coméntenos, ¿por qué ustedes todavía no acatan la disposición del COE Nacional de incrementar a 75% el número de usuarios que pueden ingresar a las unidades? Muy buenos días, es correcto. El COE Metropolitano ha decidido todavía no acatar la disposición del COE Nacional de aumentar al 75% la capacidad del aforo de las unidades. Estamos a la espera de que el día viernes en la reunión del COE Metropolitano se defina si se acoge o no. En este momento nosotros estamos trabajando con un 50% del aforo permitido para las unidades de transporte intracantonales. ¿Esto significa cuántas personas podrían ir en cada bus? Todos los asientos ocupados. ¿En números de suel? Entre 40 y 42 usuarios por cada unidad. Únicamente usuarios sentados. Únicamente usuarios sentados. Me decía que esto es porque el COE Metropolitano aún no toma la decisión, pero está basado en qué, la Secretaría de Salud, porque los buses aún consideran ustedes que son un punto de contagio. ¿Por qué esperar todavía la decisión del COE Metropolitano? Sí, el COE Metropolitano acogiendo una recomendación de la Secretaría de Salud solo estableció que se mantenga en el 50%. Esto se definirá el día viernes 28 si es que se acoge para un 75%. Perfecto, muchas gracias. Importante la información y tomar en cuenta también que las terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén continúan cerradas, puesto que aún el COE Metropolitano no da la disposición. Así que esperemos el viernes 28 de agosto se decida, se incrementa el número de usuarios y con ello también aperturar las terminales. Esa es la información. Ustedes continúan con más. Buen día. Muchas gracias, Sofía, por esa información. Entonces, recuerde, amigo televidente, hasta el momento se sigue manteniendo el aforo del 50% en los buses interparroquiales. Aún no ha pasado el 75% como se dispuso por el COE cantonal debido a que existe todavía un alto nivel de contagio en la ciudad. Hay que estar a la espera entonces de que se tome esta resolución y se mantenga en el 50% del aforo. Vamos a otra información. El gobierno de Israel entregó una nueva donación a nuestro país. Se trata de insumos de bioseguridad para el personal médico. Sería la tercera colaboración que realiza el Estado judío al Ecuador. Veamos. La donación se trata de 120 kits de bioseguridad que serán entregados al personal médico que esté en primera línea de batalla contra el nuevo coronavirus. Guantes de látex, mascarillas, batas quirúrgicas y batas de bioseguridad forman parte de esta entrega que realizó el embajador israelí, Sef Jarel, al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Como todos sabemos, el cuerpo médico está al frente de este COVID-19, arriesgando cada día su vida para salvar vidas. Entonces, estos kits puedan ayudarlos para protegernos de esta pandemia. El gobierno ecuatoriano representado por el ministro Ceballos agradeció el gesto israelí. Muy buena relación. Esta pandemia, si algo tiene de beneficioso, eso es que nos ha unido y nos ha unido para buscar las soluciones conjuntas. Esta es la tercera donación que realiza el Estado judío al Ecuador durante la crisis sanitaria. Anteriormente colaboraron con mil kits alimenticios, equipos médicos, sillas de ruedas y otros insumos. Informó Carolina Basante.